¡Vamos por todo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡10 de 10! Totalmente recomendable, me suena lovers Impresionante, tengo la vista del popo, del isla Aquí tengo un genio a mis espaldas ¡No manches! Lo mejor que he sentido, que adrenalina ¡Esto es por ustedes, me suena lovers! ¡Vamos! Te ayudo, manténlo abajo ¡Oh my God! ¡Levanta! ¡Eso! ¡No manches! La gravedad cero está genial ¡Genial! Ahora una pequeña práctica La más increíble, primero obviamente cuando sales Esa parte es 10 de 10 por la sensación De que no sabes ni que va a pasar Y la gravedad cero estuvo Impresionante, totalmente recomendable Amé esto Lo tienen que hacer, no solo una vez en su vida Sino muchísimas veces La pregunta de millones, ¿tú lo repetirías? Mil veces ¡Eso, Vitingón! ¡Chihuahua! ¡Ánimo hombre! ¡Aquí los veo! Hasta acá de México, ¡vamos!